Liga de Quito y Emelec pelearon por el título en una sola ocasión, y fue en el año de 1998, partido inolvidable para los albos en el que vencieron a los eléctricos por un marcador bastante amplio, de 7 a 0. La gran figura de ese partido fue un hombre que sigue vigente en Liga, Ulises de la Cruz, que anotó tres goles ese día. De la Cruz y Ney Serrasco son los únicos jugadores que vivirán nuevamente una final ante Emelec. Esperemos poder, no hacer siete, pero poder hacer un gran partido que nos permita marcar goles que nos den el campeonato. Si se puede marcar una diferencia, bienvenida sea, si no, tratar de ganar, que es lo más importante. Pero los tiempos son otros. Emelec llega a este partido como ganador de la tabla acumulada, es decir, la sumatoria de la primera y segunda etapa de este año. De 44 cotejos jugados, Emelec ganó 27, empató 11 y perdió 6 veces. Liga registra 26 partidos ganados, 3 empates y 5 derrotas. Números que demuestran la excelente campaña hecha por los dos equipos. Liga piensa en su décimo campeonato, Emelec en su onceava estrella. Son partidos de finales que hay que jugar con los dientes apretados, así que bueno, para nosotros va a ser muy lindo disfrutar esto. Primeramente estar en la cancha y tener la oportunidad de marcar y ojalá que podamos tener, darnos los tres puntos.